Buenas, en este video tutorial les enseñaré a cómo participar en videoconferencias por Microsoft Team para estudiantes. Para el primer paso debemos elegir nuestro navegador preferido. Luego buscamos la página de Microsoft 365 y accedemos con nuestra cuenta institucional. Una vez accedamos buscamos los 9 puntos que aparecen en la parte superior izquierda. Allí se abrirá un menú con las aplicaciones y seleccionamos la aplicación de Teams. Una vez en la aplicación debemos seleccionar la opción de Join or Create Team. Luego nos aparecerán dos opciones, una para crear un Team y otra para entrar en uno ya creado con un código. Otra opción para entrar sería que el profesor envíe un link para poder acceder al Team. Una vez siendo parte del Team solo tenemos que verificar si tenemos una videoconferencia programada o esperar a que el profesor haga la videoconferencia. Para poder entrar tenemos varias opciones. Puede ser utilizando el link de invitación que nos haya enviado el profesor o dándole directamente a Join cuando esté la llamada. Antes de entrar a la llamada nos dará la opción si queremos entrar con la cámara y el micrófono encendido. Una vez hagamos este paso lo único que tendremos que hacer es darle a Join Now y ya estaremos dentro de la videoconferencia. Dentro de la videoconferencia también nos saldrán algunas opciones. Tanto como para activar, desactivar la cámara o el micrófono. También nos aparecerá un chat para poder hablar si tenemos el micrófono desactivado. Y la opción de compartir pantalla. Una vez seleccionemos, elegiremos la pantalla que queremos transmitir. Una vez hayamos terminado de transmitir la pantalla, le daremos al icono para dejar de transmitirla. En los tres puntos que se encuentran en el menú, podremos encontrar más opciones. Entre estas opciones se encuentran poder grabar la llamada, elegir tu background. Puedes también hacer transferencias a otras personas en llamada y configurar tu entrada y salida de micrófono y cámara. También podemos expandir la pantalla. Espero que este videotutorial les haya sido de mucha ayuda.